Buen día mi nombre es Carlos Rodríguez de RT Studio. En esta ocasión quiero utilizar una herramienta que no he mencionado en ninguno de mis vídeos y esta va a ser Illustrator. Illustrator yo la utilizo para hacer presentaciones de los proyectos que hago, de las presentaciones para Pinterest, perdón, para Instagram y no es que sea la mejor herramienta pero yo me acostumbré mucho a utilizarlo por el orden que me ofrece. Es algo que ustedes también pueden hacer con Photoshop o con cualquier otro programa, pero en este caso Illustrator utiliza vectores, entonces en el caso de los planos yo puedo utilizar los vectores para aumentar la escala sin preocuparme de los pixeles que eso puede ocasionar en Photoshop o tal vez incluso dentro del mismo AutoCAD. Entonces resulta una herramienta mucho más poderosa que estas para no utilizar pixeles, sino como les digo para utilizar vectores. Entonces este es un proyecto que ya acabo de terminar y bueno, ahorita les voy a explicar cuál es el proceso que yo sigo, que es muy sencillo, va a ser algo muy rápido lo que vamos a hacer. Lo que sí es que desespera un poquito el programa ya que utiliza, como son tantas líneas las que utilizamos si llega a trabarse un poco, entonces solamente téngale paciencia. En este caso porque estamos utilizando pues varias plantas ¿no? Pero bien ustedes pudieran utilizar una de manera individual y se evitarían muchos problemas. Pero aquí en este caso como tengo todo el proyecto ya abierto se me hace mucho más rápido, pero pues sí como les digo este se puede llegar a trabar. Entonces bueno les voy a mostrar cómo cómo hacerlo desde el principio que va a ser desde AutoCAD. Aquí ya tengo otro proyecto listo en donde yo ya tengo este prácticamente todos los elementos listos para poder empezar a trabajarlos en Illustrator. Yo prefiero hacerlo todo aquí de una vez porque para hacerlo mucho más rápido ¿no? Porque por ejemplo los rellenos yo puedo hacerlo es muy sencillo en Illustrator pero como les dije este como les dije perdón puede ser un poquito más rápido. Claro se puede no es tan complicado pero como les digo si ya lo pueden hacer dentro de AutoCAD pues se van a saltarse en una serie de pasos que pueden ser mucho más rápidos ¿no? Entonces por ejemplo yo ya tengo los planos ya prácticamente listos. Se trata de usarlo lo más simplificados posibles pero sí con la necesaria presentación que ustedes quieran darles ¿no? Por ejemplo pues yo bien podría borrarle el hatch del pasto, de la madera, del agua, etcétera ¿no? Pero pues me pueden resultar como una ayuda para el propio hatch. Me puede resultar una ayuda este para meterle las texturas que yo vaya a utilizar dentro de Illustrator de una manera más rápida. Este como les digo lo puedo lo puedo hacer desde Illustrator sin problema pero si yo ya lo tengo listo pues no tengo por qué preocuparme o perder un poquito más de tiempo en eso ¿no? Entonces este como les digo yo tengo ya pues asignados los este la localización de los espacios un texto que de nueva cuenta eso lo puedo hacer en Illustrator muy rápido pero pues como les digo de nueva cuenta voy a... me estoy repitiendo mucho pero es simplemente para evitarme una serie de pasos ¿no? Entonces bueno pues ya está prácticamente todo listo ya está guardado y yo les recomiendo o bueno más bien para que ustedes puedan trabajarlo en Illustrator este... es la manera en la que lo tienen que hacer para que les respete las calidades y los vectores y todo eso hay que abrirlo en Illustrator. Desafortunadamente Illustrator dejó de tener este... bueno tampoco es tan desafortunado ¿no? porque es muy sencillo de hacerlo simplemente dejó de implementar todas estas opciones de AutoCAD que podemos nosotros abrirlos sin problema pero no nos va a reconocer un plano a menos de que nosotros lo guardemos como AutoCAD 2010. Si nosotros lo guardamos con una versión posterior no me va a dejar abrirlo. A ver voy a tratar de hacer una prueba para que ustedes lo vean, tal vez aquí como 2013, ahí está, guardo y ahora sí, este porque ha habido veces en las que simplemente yo copio y me voy a Illustrator en un archivo nuevo dejo las opciones tal y como están por el momento, voy a dar crear y si pego estoy viendo que hay algunas cosas raras ¿no? este... pues aquí en este caso sí me lo está importando bien pero no voy a tener una serie de elementos que me pueden servir de mucho y esos son los layers este... que eso es algo que continuamente yo les he estado mencionando que... pues prácticamente nos van a solucionar muchas muchas cosas en nuestro dibujo ya que si nosotros lo abrimos este... vamos a poder tener todos los layers en los que nos hemos trabajado sin ningún problema, de hecho creo que esa es la ventaja, creo que sí lo pueden abrir sin ningún problema como cualquier otra versión, el detalle es de que los layers no se guardan entonces vamos a hacer esa prueba, ahorita que no estoy acordando pero ya tiene rato que no lo hago entonces este... bueno como llamemos copiar y pegar entonces me importan las líneas bien, nosotros podemos seleccionar este... ponerle un color negro y vamos a ponerle... 0 ¿no? sí, sí lo importa muy bien, no son... como les dije, estos son vectores no son este... pixeles, entonces no importa cuánto yo me acerque van a ser este... vectores, que eso es lo principal que estamos trabajando aquí en Illustrator bueno entonces vamos entonces en ese caso a abrirle el archivo y aquí tenía este... unas texturas que quiero mostrarles como... como se hacen entonces me voy acá y era la casa... me parece que esta de acá... aquí... y aquí... open y aquí en este caso como les dije no me lo está reconociendo bueno ya vimos que eso sí está pasando ¿no? está guardado como 2013 y no me lo reconoce entonces nos regresamos a AutoCAD y le damos guardar como 2010 guardamos... esperamos un momento... ahora sí... vamos acá a Illustrator y le vamos a dar Open vamos a dar Open y ahora sí me aparece este cuadro donde me va a empezar a pedir algunas cosas ¿no? yo lo dejo así tal cual como está en Scale to Fit to Warboard que va a ser pues el tamaño de mi... de mi lienzo ¿no? pero pues realmente yo lo dejo tal como está esta opción de aquí abajo este... bueno aquí les permite escoger qué tipo de espacios son los que tienen en este caso como no tengo nada en los demás pues simplemente no... no me los está reconociendo yo no les recomiendo que activen esta opción ya que va a combinar todos los layers en uno solo entonces va a ser el layer 1 entonces no nos conviene eso lo que nosotros queremos es de que nos importen los layers que tenemos tal en AutoCAD que van a ser todos estos de acá ¿no? recuerden mientras mayor orden tengan va a ser mucho más fácil trabajar ¿no? porque es algo que yo siempre he peleado en todos los lugares donde trabajé y en todos los planos que me entregan muy pocos lugares, despachos son los que trabajan con un orden ¿no? porque siempre vemos layers como 5 layers de muros muros, muros 01, muro, muré y así ¿no? o sea mil combinaciones de un mismo layer y por si no fuera poco a veces tenemos las puertas en hatch tenemos hatches en muros, tenemos muebles en textos y así ¿no? entonces eso es algo que yo continuamente tengo muchos dolores de cabeza porque realmente si ustedes se acostumbran desde un inicio a tener una serie de layers y todos los objetos ordenados es muy rápido trabajar ¿no? entonces yo trabajo continuamente con las opciones de los layers aquí en AutoCAD para verificar que todos mis layers estén en la posición ¿no? yo puedo trabajar aquí con el layer work y yo puedo revisar qué objetos están en cada uno si se fijan todo está debidamente ordenado entonces yo no me preocupo absolutamente nada por eso entonces bueno ya está guardado regresamos acá entonces recuerden yo no le activo a esta opción de acá yo lo dejo tal y como está simplemente escalar al lienzo y le doy ok y ahora sí esperamos un momento ya que son bastantes líneas vamos a ver, está procesando y bueno solamente recomendarles como siempre me gusta decirles este método no es que sea el mejor ¿no? es el mejor para mí por lo mismo que ya les he estado diciendo porque yo soy un poco obsesivo con lo que es el orden yo siempre les he dicho y por la manera en la que trabaja Illustrator es este pues un poco más versátil ¿no? que Photoshop Photoshop puede ser para la gente que no le preocupa mucho cómo están ordenadas las cosas que pueden estar a la y se va etcétera para cosas rápidas tal vez puede funcionar pero me gusta que las cosas estén bien hechas, bien ordenadas y sobre todo que me permite hacer cosas bastante sencillas ¿no? este tal vez pues es la falta de experiencia que yo no tengo tanto en Photoshop pero les digo con Illustrator para mí es mucho más rápido que si no lo saben usar sí puede llegar a ser un dolor de cabeza sobre todo como les digo por la falta de conocimiento del programa y por la carga de líneas que tienen los proyectos ¿sale? entonces este... bueno así está me está apareciendo me está respetando todos los colores que yo tengo acá y bueno el primer paso que yo hago es primero si se fijan aquí se empieza a trabar un poquito con la tecla Alt y con la ruedita voy escalando mi lienzo y voy a hacerlo más chico porque no me importa que esté así y voy a escalarlo con esta parte de aquí y esperemos... ahí está lo voy a escalar como por acá este otro por acá este un poquito más a la izquierda y este otro más a la derecha ok ahora sí ya está mi lienzo listo y voy a seleccionar rápidamente todos mis objetos para dejarlos todos en un solo color y con un solo grosor de línea porque si yo me voy acercando aquí se empieza a trabar todos están con un grosor muy diferente ¿no? y esto no es lo que yo... lo que ustedes... o bueno no es lo que queremos entonces este simplemente con la barra espaciadora y con el... con el botón izquierdo vamos a... a posar el paneo entonces selecciono todos los objetos y aquí está bueno tanto aquí arriba abajo perdón y acá arriba aquí tenemos lo que es el fondo o el relleno más bien de los objetos y lo que queremos es controlar lo que son el... las líneas ¿no? el color de las líneas entonces yo lo voy a seleccionar lo voy a poner... bien le puedo poner aquí uno cercano a... ahorita recordemos yo estoy en RGB bien podríamos trabajar en CMYK como ustedes quieran ¿no? no es... en este caso como vamos a dejar todo en escala de negro en escala de grises perdón pues no importa mucho entonces le voy a poner un color negro vamos a ver si lo encontramos voy a ponerle aquí un color X aquí se empieza a trabar un poquito y desde acá tal vez pueda controlar el color voy a dejarle aquí cero ok podemos haberlo hecho desde aquí desde el principio ¿no? esto lo voy a cerrar y ahora sí estas líneas se quedan en color porque son las que representan a los layers pero realmente ya todo está en color negro y le voy a poner aquí un stroke voy a ponerle 0.01 que es el grosor de línea que para esta escala me está sirviendo entonces esperamos un momento y listo ya está prácticamente todo lo único que voy a cambiar va a ser por ejemplo los textos pues se lo voy a poner que solamente tenga el fondo que no tenga una línea entonces con este botón de acá intercambio igual que en Photoshop y le quito aquí el grosor de línea y solamente le dejo el relleno ¿no? entonces ahora me voy como yo como les había dicho ya está todo por layers entonces yo simplemente me voy acá a muros y todos los objetos se agrupan todo lo que son los bloques wipeouts todo, todo, todo me lo va a respetar si se dieron cuenta pues yo tengo algunos wipeouts por ejemplo acá este es un wipeout entonces los wipeouts Autocadre digo Illustrator los reconoce como si fueran pues realmente lo que son es una máscara ¿no? entonces la máscara la reconoce como un fondo blanco entonces este por ejemplo aquí están viendo ¿no? que si está el objeto ahí continuo lo único que yo tengo es este cuadrado lo que yo tengo es un fondo bueno aquí está la línea pero tengo un objeto detrás yo lo voy a localizar con esta opción de acá está en el layer 0 prácticamente todos mis muebles como yo los hago están en el layer 0 los bloques están lo voy a editar están en el layer 0 uy no se quiere no sé qué está haciendo vamos a le clic ahí está ¿no? todos mis objetos están en el layer 0 ¿para qué? para que ¿cómo se llama? cuando yo los cambio de layer se cambian automáticamente del color al layer que yo tengo ¿no? ya sea por ejemplo aquí muebles fijos automóviles este las puertas etcétera ¿no? entonces es un dado caso que tenga mis opciones aquí de tanto la línea como del color by layer si yo le pongo by block se van a cambiar en el momento que yo simplemente le mueva acá ¿no? entonces como están en layer 0 aquí me lo respeta entonces todo está posicionado de esa manera entonces aquí está y aquí está el wipeout que representa esta mesa entonces aquí yo tengo si me voy acá el wipeout lo seleccione es en este botón de acá y esperamos un momento si es que igual lo está haciendo al revés ahí está me está poniendo que tengo un contorno en negro y el relleno en blanco ¿no? si yo lo cambio ahí está entonces pues es muy rápido ¿no? vaya no se preocupen tanto por eso este ya como les dije todo está agrupado y si puede ser un desorden como les digo son muchísimos los elementos que tenemos entonces por eso les recomiendo tanto que trabajen por layers y que lo abran de esta manera ¿no? entonces yo casi siempre pongo el layer 0 hasta arriba porque van a ser todos mis objetos y puede ser que haya alguno por ejemplo la vegetación bueno aquí por ejemplo en este caso está atravesando esta vegetación el hatch entonces en este caso tal vez lo que son los muros lo pongo acá arriba para que no lo esté atravesando ¿no? eso es recuerden aquí es por layers es igual lo que esté hasta arriba va a ser lo predominante entonces me voy a ir a muros y voy a seleccionar aquí por ejemplo aquí está todo el objeto es un hatch me parece yo lo podría vamos si yo lo quiero ocultar le voy a poner la tecla alt en este caso no porque es está dentro de todo el layer entonces con la tecla alt aquí en todo el layer doy click y me va a ocultar todos los objetos que no estén dentro de ese este bueno los demás layers que estén entonces voy a mover aquí a hatch y lo selecciono todos los elementos con este circulito que está aquí le doy un click y a este simplemente voy a invertir y le voy a quitar el contorno y listo eso es todo lo que tendría que hacer yo aquí tengo otro layer de hatch podría moverlo pero pues aquí en este caso este me interesa que estén ahí entonces vuelvo a prender con la tecla alt al ojito y listo se vuelven a aparecer entonces para trabajar un poco más ágil yo voy a ocultar los demás objetos yo esto lo hice con las propiedades aquí en file y no es cierto creo que es en edit keyword shortcuts lo que hice con control h voy a esconder los objetos yo es una tecla que asigné con estas opciones porque realmente no viene es otra asignación de teclas para poder esconder los objetos y para volver a ocultar o mostrarlos es con control shift h y ya se vuelven a mostrar entonces casi todos los comandos siempre van a ser con control entonces para que no me moleste todo lo demás este por el momento pues yo me fijo que es lo que me hace falta ah estoy viendo que oculté algo que no entonces vamos a regresarlo todo como estaba tal vez moví algo que no no estaba en cero tal vez ok bueno pues mucha gente ya si prefiere dejarlos muchas veces que así están ya listos para presentación pero aquí en mi caso lo que yo siempre utilizo pues es este este pasto ese hatch yo lo borro y lo intercambio por una textura y le pongo pues el logotipo del estudio así como el símbolo de norte y de cada nivel a cada uno de estos espacios como les había dicho igual las líneas ya están escaladas en el etscale que aquí está muy grande pero al momento de importarlo este me lo deja correcto entonces ya no tengo por qué preocuparme por seleccionarlos y escalarlos dentro de aquí en Illustrator pero se puede en dado caso que no les guste como está por ejemplo este está dentro de proyecciones me parece bueno en este caso no porque este está dentro de layer 0 o de puertas debe de ser entonces va a estar en el layer 0 pero por ejemplo aquí tenemos una línea punteada que va a estar en proyección y yo tengo dentro si tengo activada en la ventana de las propiedades este del stroke perdón yo aquí tengo la opción aquí me dice dash line y la separación que tiene tanto de la línea y como el espacio entonces yo puedo seleccionar qué tipo de línea quiero que sea cuánto el espacio que le quiero dar etcétera para hacerlo muy rápido yo simplemente selecciono por ejemplo si quisiera que estas líneas estén también ahí entonces yo me iría por ejemplo algo rápido me voy a layer 0 desactivo todas las demás como son elementos separados aquí en este caso selecciono aquí estos dos rápidos simplemente para mostrarles y le doy un click en donde está proyección me voy a ir aquí en objeto arrange y send to current de esta manera ya se han movido a layer de proyección entonces en este caso si yo quisiera que todas mis proyecciones de mis bloques estén en una sola este voy a hacer eso aquí por ejemplo estoy viendo que esta línea aquí hay algo raro pero bueno no importa esto lo voy a dejar igual lo voy a mandar de una vez todas con la tecla shift voy a ir agregando aquí tengan sí mucho cuidado porque es algo especial Illustrator en este sentido si necesitan un poquito de paciencia para estar dominando estas herramientas porque si es algo sí sí lo acepto es algo complicado pero bueno sobre todo para los nuevos usuarios quienes no no estén acostumbrados a utilizar esta herramienta entonces como les digo yo ya estoy muy acostumbrado y lo prefiero usar a Photoshop realmente yo en Photoshop me desespero mucho y a pesar de que puede ser algo realmente sencillo entonces simplemente igual me voy acá objeto arrange set document ahí está como les digo este es simplemente para tener el orden este para tener un mejor orden y que sea más rápido organizarlo no si ustedes prefieren dejarlo así tal y como está pues así dejen no 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 hay tanta bronca he hecho ya algunos objetos que no me está respetando como por ejemplo ahí los este la simbología de nivel de piso terminado no me está respetando el símbolo de relleno que es este de acá pero no se preocupen ahorita vamos a ver cómo lo resolvemos vámonos a ir acá a proyección object range ahí está bueno pues prácticamente ya están todos entonces si yo quisiera seleccionar por ejemplo esa opción que les digo le doy aquí seleccionar todo que es esto de acá son de las puertas por ejemplo si yo quiero igualar esto de aquí con respecto a las demás simplemente selección me fijo cuánto tenía pues para dejarlos todos igual 2.2 y vamos a dejarle de 1 entonces selecciono todo los objetos de layer y le pongo que sean gap y que sea 2 y 1.5 y listo ya están todas las líneas escaladas no estas tal vez pues si estaban un poquito más chiquitas entonces si las vamos a dejar de 1 tal vez no más chiquitas todavía incluso el espacio vamos a dejarlo de 0.5 y como ahí están están este varias líneas este encimadas como pueden ver acá entonces se están se están combinando tal vez algo así me resulte mejor no algo de eso algo así está bien con control 0 nos maximizamos y ahora sí prendemos todos los objetos y ahora como les decía voy a rellenar este este pasto con esta otra textura voy a cerrar este archivo que no no me está sirviendo yo en este otro ejemplo que ya tengo terminado voy a copiar algunos elementos bueno como se pueden ver aquí yo tengo este este fondo con textura para mi pasto para que se vea un poquito más real podría hacerlo con muchos otros este pero realmente ese es como que más me llama la atención entonces para que ustedes puedan usar texturas y utilizarlas como un relleno en sus objetos porque yo lo que realmente yo podría hacer es para importar un objeto yo le doy en place file place y busco la textura aquí yo tengo una carpeta en este por ejemplo yo quiero tal vez este pasto place y le doy click espera un momento ahí está y esta es una resolución bastante bastante grande entonces para yo poderlo usar como una textura como si fuera un hatch lo voy a lo voy a hacer un poquito más chiquito porque si está gigantesco ahí está ok este lo primero que tengo que hacer es todo lo que se importe aquí en illustrator va a ser una incrustación bueno primero va a ser un objeto que nosotros vamos a enlazar aquí me dice link file aquí está el nombre del archivo y de esta manera mi archivo no pesa tanto si yo lo guardo de una vez este yo aquí ya tengo un archivo viejo que ya no me interesa revisemos que sea este proyecto porque estaba haciendo otro si no me vaya a sobre escribir en uno que ya acabo de hacer este todos los objetos que yo vaya incrustando o que vaya importando este van a estar como un enlace de esta manera mis archivos no van a pesar tanto este pero si yo quiero en este caso por ejemplo para poderlo incrustar y poderlo utilizar como un como un relleno yo lo que tengo que hacer es simplemente arrastrarlo aquí donde dice swatches que van a ser los colores que tengo para utilizarlos de relleno pero no lo está no lo está no lo puede enlazar y eso es porque como les dije no lo he incrustado en mi archivo entonces para poder hacerlo simplemente le voy acá a decir aquí donde dice embed que va a ser incrustación básicamente de esta manera ya no es un enlace externo yo en el momento que lo guardé va a pesar mucho más mi archivo pero yo ya no me tengo que preocupar por algunas texturas perdidas que eso puede ser muy común como por ejemplo con 3D Studio Max pero también hay opciones en Illustrator para poder guardar con esos archivos por separado me parece que es aquí en exportar collect for export algo así se puede configurar como un asset entonces de esta manera yo ya simplemente arrastro y ahora sí ya está aquí mi archivo mi objeto para poder usar de relleno entonces me voy acá a este hatch y que son estos dos elementos prácticamente les voy a borrar no tienen ahorita enlazar así tiene la línea le voy a quitar la voy a invertir simplemente y aquí a mi relleno le voy a decir que quiero este de aquí entonces ahí está ya se usó mi textura sin ningún problema la escala que va a utilizar va a ser la que yo haya incrustado aquí en mi objeto por ejemplo aquí está en este tamaño con lo que está aquí pero si yo hago una copia y la escalo se la llama chiquita uy creo que no la copio este y la arrastro de acá pero la arrastro acá uy me está haciendo me está haciendo esa selección ¿qué está haciendo aquí raro? ah para que nadie pierde uy aquí está haciendo algo rarito tal vez pique algo que está mal ahí está si yo escaló esto y lo vuelvo otra vez no sé qué está haciendo aquí aquí como recordemos está muy 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 tardado voy a esconder objetos porque si no va a ser un dolor de cabeza control change si no algo está pasando aquí pero bueno este a ver pero bueno esto no es un comportamiento normal créanme pero bueno este vamos a dejarlo por ahí pero bueno si yo quisiera como si pueden ver este no hay ninguna línea como es una textura me parece que es este tileable pues no hay ningún problema con eso entonces pues ahí está como les dije si yo lo quiero utilizar con esta nueva rotación pues simplemente lo roto y lo vuelvo a arrastrar acá ¿no? es que aquí hay un problema que estoy teniendo con esta selección no sé qué me está haciendo no logro encontrar qué es lo que estoy haciendo pero bueno no me preocupo más por eso bueno ya vieron ¿no? de esa manera yo voy a ir agregando texturas este para que se puedan ir incrustando en el archivo y así ya no me tengo que preocupar por nada voy a ver si no oculte algo vamos a desocultar todo y bueno este bueno este vamos a borrarlo ahí está y voy a darle un poquito de opacidad porque no me gusta que esté así de fuerte vamos a darle un 70% algo así y ya está muy parecido ¿no? pues básicamente ya está todo nada más reviso que esté todas las líneas estén correctas de repente hay algunas líneas por ejemplo algunos hatch en este caso estos que yo utilizo para carpintería que no los hace bien aquí se fijan el hatch no lo hizo bien el relleno no me lo está haciendo correctamente pero bueno no es algo como que me me urge a que que salga perfecto ¿no? entonces me voy al otro archivo porque ya tengo esta esta imagen de logo y este texto también de acá y el este norte también de una vez no estoy seguro si lo estoy seleccionando entonces selecciono bien eso y le doy troll pero no es alt arrastro acá y listo ¿no? aquí está un poquito más grande ese símbolo simplemente aquí arrastro y listo ah bueno esto me puede servir para algo que que bueno es que este logo era una imagen y que de hecho aquí en Illustrator lo pude hacer este ¿cómo se llama? lo rastericé y lo pude meter aquí en AutoCAD como un este ¿cómo se llama? como un archivo que va a ser un hatch entonces vamos a ver cómo está compuesto este me parece que son imágenes vamos a ver para que ustedes aprendan cómo se hace creo que este es un texto vamos a ver si me deja esta hora en esta ocasión porque sí como se ven aquí está tardándose un poquito entonces eso sí Illustrator puede ser muy 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 difícil en este caso para estar utilizando la memoria RAM y todo eso a pesar que yo tengo 32 GB pues sí le llega a costar un poquito ¿no? este me parece que es no identifico qué es este objeto pero me parece que es este según yo es un texto esta es una imagen entonces bueno si ustedes quieren aprender cómo se hace simplemente le voy a dar aquí Image Trace y aquí tenemos varias opciones para poderla rasterizar por ejemplo le voy a dar no necesito que sea muy exacto entonces le voy a poner por ejemplo Low Fidelity aquí la va a pixelar esto es por la resolución que tiene me parece que tiene una resolución muy 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 alta entonces por eso le puede llegar a costar un poquito de trabajo ahí está ya me la convierto en líneas yo pudiera perfeccionar esta con algunas opciones en esta parte de aquí por ejemplo si quiero menos colores si no quiero que sea tan exacto etcétera más que si recuerden esto mientras mayor sea la resolución de su imagen pues más le va a costar trabajo pueden utilizar una imagen de mil píxeles y les va a funcionar bastante bien inclusive menos de hecho me hizo mejor trabajo entonces de esta manera yo ya lo puedo este ya está prácticamente rasterizada lo único que voy a hacer para convertirlo en líneas y con un relleno y poderlo utilizar como un archivo DWG le voy a dar aquí en expand y ahora sí ya me lo creo ahí está este es un objeto y yo esto lo puedo ¿cómo se llama? le puedo dar file save as bueno ahí está la opción de save selected y puedo guardarlo cierto es export export selection como vamos a ver aquí no esto no tiene las opciones export asset que no me dice en donde me lo está guardando pero bueno yo prefiero mejor aquí en exportar export as y aquí tenemos las opciones de DWG si las encuentro aquí está smart exportar no le voy a poner aquí el logo y esto lo dejo tal y como está y me voy a autocad uy ahí me lanzó una realmente así es como se hace yo aquí tengo por ejemplo a ver voy a abrir un archivo donde sí tenga me parece que es acá en aquí en procesos no no es cierto lo tengo en mi template en un template ahí está guardado simple como eso aquí está rtstudio esto es igual como les dije simplemente se rasterizó se guardó y se puso aquí es un color con un hatch y eso es todo que en este caso pues era un texto simple y sencillamente no es no es como que lo más difícil del mundo pero si quieren una tipografía exacta o alguna imagen esa es la manera en la que lo hace Illustrator aquí me lo hizo un poquito mal pero en este caso funciona bastante bien ahí está simplemente aquí voy a orientar el norte como lo tiene ese archivo algo así está borramos este esto lo integramos por acá un poquito más arriba esto más abajo listo el agua yo no lo hago así a mí no me gusta esto de acá que en este caso lo voy a borrar por completo y voy a copiar pues este hatch que ya tengo acá que es un este un degradado y lo voy a pegar acá para ahorrarme tiempo pero realmente es muy sencillo hacer todo esto como les dije tiene muchos se entiende a trabar un poquito bueno mucho más bien y simplemente aquí yo arrastro aquí la guía que automáticamente hace un snap ahí está y listo este de acá también es un espejo de agua igual vamos a copiar con alt vamos a copiar voy a rotar con shift lo dejo perfecto va a hacer algo ahí más o menos con alt y la ruedita me voy acercando y lo voy a dejar que se incruste de manera correcta como les dije yo soy una persona muy obsesiva con la exactitud entonces esto a mí me viene de perlas pero cualquier otro lo hubiera valido y lo hubiera dejado tal y como está entonces pero bueno esas son las desventajas de tener estos estos síntomas pero bueno que se le hace ahí está ok y ah bueno les había comentado que iba a hacer uy miren ya está trabajando demasiado vamos a control 0 para acercarnos voy a apagar todo esto ahí y lo que yo quiero hacer ahora es que a mis cambios de nivel voy a poner un rellenito es muy sencillo simplemente voy a copiar este una tecla A voy a seleccionar por líneas me parece que el símbolo va a ser estos dos puntos los borro y para intercambiar es con Shift X o con Control X o Shift X a ver vamos a ver Shift X ahí está simplemente simplemente lo coloco como debe estar ahí está ya mi símbolo muy sencillo ah otra cosa que hago bueno aquí tengo también este otro y borro estos dos y Shift X queda un poquito un poquito remitido otra cosa que hago es a los muretes a los que sean algo considerables les pongo un relleno y a los cristales también les pongo pues un color azul entonces no voy a ir a Layer de cristales por aquí tengo uno que dice ventanas aquí está y todo esto lo voy a poner un color no sé qué es este y le pongo que tenga un grosor de 0.08 que se vea como si tuviera relleno aunque no sea así se noten un poquito más entonces ahí están ya mis líneas que representan cristal que también aquí tengo pues unas puertas de cristal que voy a mover esta de aquí para oculto para no tardarme tanto uy esta de aquí este otro de acá este de aquí y creo que estos son todos acá bueno eso lo oculté ahorita lo movemos a ventana vignorange setcurrent aquí está vamos a ocultar todo digo a mostrar todo y aquí tengo este este de aquí esta otra esta otra y igual lo movemos a ventanas y range setcurrent así control shift h para mostrar todo y alt para mostrarnos está ahora como había cosas que no había controlado todo el color este de acá y 08 ok de esa manera pues ya tengo prácticamente todos mis cristales todo lo que es cristal se ha coloreado de esa manera como le dije algunos eh muretes yo los les cambio el color para que se noten pues pero pues muchas veces los dejamos tal y como están no es pueden ser algunos muretes que se entiendan que no logremos entender pero por ejemplo este de aquí que yo tengo para separar un espacio con un cristal esmerilado y esta esta jardinera entonces voy a hacer este murete este pues aquí tengo muretes puedo hacerlo de varias maneras puedo conjuntar este le voy a poner control J para que se una en las líneas ¿no? se va haciendo de una por una ahí está y a este otro lo voy a espejear digo lo voy a invertir para que sea el relleno y le voy a poner este color de acá y opacidad o sea el 50% porque no será tan brusco ¿no? ahí está ese murete para que se entienda que es una división porque si realmente es el único que me gustaría que se muestre de esa manera tal vez el muro perimetral pero pues no por el momento no me molesta mucho este tal vez puede ser esta viga de aquí de acero no realmente no no hay muchos que me interesen o esta placa de acero que me sirve como un ventanal ya prácticamente entonces lo que yo lo siguiente que yo hago es este porque tenemos una previsión en planta alta tengo cosas que se ven lo que yo hago es algo complicado que es voy a hacer una agrupación de mi planta baja y la voy a pegar acá pero antes de eso necesito hacer una máscara como si fuera un wipe out entonces va a ser algo complicado si yo tengo si tomo las medidas precautorias no va a ser tanto voy a guardar por cualquier cosa ok ya terminó es que también el programa que utilizo para grabar hace que se trabe un poquito de más consume muchos recursos entonces como les decía voy a crear una máscara y para eso pues no necesito que estén todos los objetos simplemente los muros entonces voy a apagar este de aquí y pues yo creo que con eso me puede servir entonces para eso voy a crear un nuevo layer aquí abajo que se va a llamar máscara y otro que se llame planta baja esto es lo más rápido que he encontrado para hacerlo entonces para poder trazarlo voy a utilizar esta herramienta de la pluma y voy a proteger todos los demás porque puede ser de que en el momento que me haga esto como son también líneas puede ser de que se vayan a combinar entonces prefiero ahorrarme esa molestia porque si me ha pasado antes y pues la mejor manera es bloquear todos los objetos y empezar desde ahí entonces obviamente simplemente voy a poner puntos y por acá no necesito ser muy exacto lo puedo seguir editando más adelante simplemente tratar de seguir la curva con shift nos vamos recto ahí ya me equivoqué aquí lo hacemos de esta manera ahí también me equivoqué y vamos acá acá háganme saber en los comentarios quienes utilizan o quienes hacen también se dedican a hacer tutoriales qué programas utilizan porque las me interesa saber qué programas yo estoy utilizando uno gratuito que se llama ¿cómo se llama este? Debut este lo empecé a utilizar ahorita no tiene mucho que lo empecé a utilizar yo estoy tratando de utilizar pues la mayor cantidad de programas libre software porque si son una muy buena alternativa para quienes estamos tratando de hacer todo de la manera legal entonces antes estaba utilizando uno que se llama Moavi que es un tiene completo todos los elementos pero este no me estaba gustando batallé mucho con la forma que estoy viendo que hay un hatch que está mal ahorita lo componemos me estaba costando mucho trabajo a la hora de estar editando entonces ahorita voy a estar buscando ahorita por la premura estoy probando Premiere pero quiero utilizar que me da muy buenos resultados pero quiero empezar a utilizar DaVinci creo que se llama ahorita ya que tengo una nueva tarjeta de video porque cuando la empecé a usar con mi tarjeta viejita la verdad es que no aguantaba no me podía no permitía hacer nada para editar estos puntitos por separador simplemente selecciono este con la tecla A que es para editar mayor más rápido estos puntos entonces yo puedo ir editando simplemente seleccionen una vez porque si lo hacen a la y se va les va a mover todos los objetos entonces tengan más cuidado con eso aquí voy a ir revisando qué punto se hizo mal por ejemplo aquí este otro ahí están ese lo hizo bien aquí me parece que hacen falta y para poder ir agregando lo que puedo hacer es agregar un punto aquí no me acuerdo cómo agregar nuevos puntos es con bueno si no ya lo hacemos con este de acá recordemos que es con la tecla más ponemos más ahí más acá más acá con la tecla A me gusta complicarme las cosas por no estar revisando ahí está ya lo hicimos un poquito más exacto esto igual ponemos acá esos ya están listos esos también algo así ya está listo entonces a esta lo voy a invertir y le voy a poner que sea blanco ahí está ok ahí está ya mi máscara vamos a desbloquear todo esto y vamos a hacer para que no se tarde tan no se está trabando vamos a ocultarlo vamos a separar objetos para que vean cómo se hace porque este de acá es lo que me está seleccionando no de hecho no hay algo que está seleccionando ahí los hatch nos vamos aquí a muros este hatch y voy a poner este hatch como se hace en grupos lo que voy a hacer es object un group y otra vez object un group este es un compound entonces lo que tengo que hacer es list compound ahí está ahí está cada uno vamos a ponerlo grupos por planta por nivel ahí está entonces ahora sí ocultamos todo esto y voy a copiar esto esto también lo voy a ocultar por el momento voy a copiar todo esto que se va a trabar bastante ahí está y lo voy a agrupar puede ser que lo hagan desde aquí con control G y lo voy a mandar aquí a este layer que dice planta baja object range center current layer listo y le voy a cambiar la opacidad como ahí está el objeto de la máscara eso es lo que voy a lograr entonces vamos a esto lo vamos a darle una opacidad de 50% de esta manera se va a ver como que es algo que está más abajito y que no nos importa tanto entonces ahí ocultamos todo digo mostramos todo y este planta baja vamos a proteger todo esto aquí tenemos que ser un poquito cuidadosos porque se empieza a trabar demasiado y me parece que ya está listo tal vez esté mintiendo si parece que sí en bono bien entonces de esa manera yo tengo pues prácticamente todos los objetos porque si me tardaría mucho este borrando y seleccionando y todo eso entonces esto es muy rápido si quieren podemos darle más opacidad para que hay muchos objetos que se están confundiendo ahí están tal vez este muro para que se entienda le pueda poner un grosor de línea y recuerden que una vez que ya la hayan colocado aquí es algo que me equivoqué le ponemos su candado y desbloqueamos todo lo demás pero creo que así se entiende muy bien no creo que haya tanto problema aquí en este caso nada más porque si me interesa voy a ponerle igual con control j dos veces y le voy a cambiar el relleno por este de aquí y que tenga 50% ahí está para que se entienda que es un muro un muro bajo algo así vamos a ponerlo más que es el 70% algo así de todos modos esto de línea siempre sabemos que nos representan una proyección y pues eso es todo prácticamente ya nada más voy a copiar esto de acá hacia acá y hacia acá por lo general la planta de azoteas en este caso que no se le hizo nada dejamos tal cual entonces esto lo quitamos y le pongo planta alta y a este otro planta de azotea ahí están y pues eso es todo como vieron pues fue más bien broncas mías que no pude se me estaba atrevando la máquina y algunas cosas que estaba por necio pero pues es básicamente lo que yo hago para poner mis planos en presentación este vamos a darle simplemente para poderlo guardar como una imagen le voy a dar export export as y le pongo como jpg así es que lo encuentro aquí está y pues lo dejo así tal cual la calidad máxima que va a tener resolución 300 dpi y simplemente reviso cómo va a estar ahí está 774 l a las dimensiones me parece que tiene mil y tantos no, 2000 o sea no pesa tanto y tiene buena resolución entonces cuando yo lo recorte uy aquí hay algo raro pero bueno no es tanta bronca tal vez sea algo algo que no estoy viendo pero bueno así es como se hace más bien así es como lo hago yo como se hicieron no es tanto problema si tengan un poquito de paciencia por por lo que tienen que desplegar traten de bueno en este caso porque yo utilizo bloques pues muy pesados podría estar utilizando otra vegetación tener los rellenos pues también le cuesta un poquito de trabajo entonces pues simplemente tengan un poquito de cuidado con eso y recordemos este es un proyecto muy pequeño tampoco es una casa gigantesca y ni se diga de algún proyecto mucho más grande entonces nada más tengan cuidado con eso y bueno lo dejamos vamos a dejar por aquí y nos vemos siempre no le recomiendo mucho como siempre vean las redes sociales asociadas al estudio recomienden el video o los videos a quienes creen que les pueda ayudar y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima